Hola, me llamo Victoria y trabajo en esta fábrica de pastas que fundaron mis abuelos hace 60 años. Cuando llega esta época de calor, empezamos a cruzar los dedos para que no haya cortes de luz. Porque como dice nuestro cartel, acá hacemos pastas frescas. Nosotros vendemos de hoy para hoy. Y si no tenemos luz, no podemos trabajar. Porque necesitamos las máquinas sí o sí. Y ni hablar de toda la mercadería que perdemos. El año pasado acá en la zona casi no hubo cortes. Se ve que cada vez somos más los vecinos que entendimos que entre todos nos tenemos que ayudar. Por eso te pido por favor que si encendés el aire, lo pongas a 24.